Algunos años atrás, comenzamos un viaje sin saber el rumbo que tomaríamos, una nueva aventura, la Universidad Ricardo Palma. La Universidad Ricardo Palma La Universidad Ricardo Palma Es increíble pensar cuántas cosas tuvimos que pasar, desde que estás en el cole, ahora que voy a estudiar, oh, yo quiero ser como Tony Stark. Para que al decidirnos bien, fuese cual fuese el método para prepararnos, sea academia, preparación autónoma, repasar conocimientos. Todo esto confluiría en un viernes 6 de agosto del 2010, donde la mayor parte de nosotros comenzamos una historia que hoy estamos terminando. Desde el primer día de clases que nos presentaron lo que era un protoboard, el cual sería nuestro fiel compañero durante años, desarrollando los N proyectos que nos dejaban, quemando integrados, quemando resistencias, inclusive algunas veces nosotros mismos. Tener que estudiamos, tener que estudiar para las prácticas, laboratorios, parciales y finales. Nuestros primeros días de clases, aulas 413, 310 y laboratorio 213B, donde poco a poco aprendimos a convivir con nuestras ocurrencias del día a día. Como cuando llegábamos tarde y avergonzados, interrumpíamos al profesor, para que nos permita el ingreso. La primera vez que escuchamos al ingeniero Silva, nunca lo olvidaremos. Y claro, las infaltables... Después de clases o después de un examen muy malo, y claro está, la primera vez que empezamos el connection. Llegó el tiempo de parciales y finales, esas épocas en las que quedábamos para las amanecidotas. Después, seguimos con la escuelita en Sidemeck, y así estudiar literalmente hasta el último segundo, para que en el momento de la verdad, rendir al máximo, mostrando que todo nuestro esfuerzo tiene sus recompensas. Aunque claro, en ocasiones se necesitaba aún, que la fuerza te acompañe, o a veces, un poquito más. Y sin pensarlo, pasamos por cada corredor, escalera, banca, jardín, cada excusa por haber llegado tarde, o cada, ¿cuánto falta para que termine esta clase? O, habla, terminando un sale, cada preocupación por estudiar para un examen, o porque el proyecto salga para la presentación, cada amigo con quien compartimos tanto, cada amigo que nos sorprendió, cada deseo de rendirte y no volver, cada broma entre compañeros, cada sonrisa, sensación de estrés, y por último, cada victoria al pasar los cursos. ¡Gracias! Hoy, estamos aquí. Después de un largo trayecto, después de varias amanecidas, dilemas, preocupaciones, deseos, añoranzas, cosas dejadas atrás, metas cumplidas, sacrificios, quizás algunos entre risas, otros entre lágrimas. Viendo nuestra elecciones, porque la universidad en la que estudias, y los amigos que eligen, o te eligen, son las pocas cosas que realmente decidimos nosotros mismos. No elegiste qué colegio ir, ni en qué distrito vivir cuando eras niño. Decidimos estudiar en la Universidad Ricardo Palma. Decidimos ser compañeros y amigos hasta este, por el momento, nuestro final. Porque a partir de ahora, nuestras aulas y otros lugares, así estén ocupadas por nuevos alumnos, para nosotros, serán Aulas Vacías.